Que el frío de la noche Cobija mis penas Y ella tan callada me viene a buscar Estoy lista como siempre Para recibirla Pues para llevarme tendrá que pelear No sabe que siempre he dado guerra a la vida Pues más derrotas que victorias tuve en mi camino Por más cansada y angustiada que me encontraba Siempre en mi mente yo te esperé ¿Qué esperas para entrar en un día? El miedo es el tiempo Yo de mi ser No me arrepiento de lo que he hecho en mi camino Más de lo que habrá Hoy, tal vez No sabe que siempre he dado guerra a la vida Por más derrotas que victorias tuve en mi camino Por más cansada y angustiada que me encontraba Que siempre me encontraba Siempre en mi mente yo te esperé ¿Qué esperas para entrar en un día? El miedo es el tiempo El miedo es el tiempo Yo de mi ser No me arrepiento de lo que he hecho en mi camino Más de lo que habrá Más de lo que habrá Más de lo que habrá Hoy, tal vez ¿Qué esperas para entrar en un día? El miedo es el tiempo Yo de mi ser No me arrepiento de lo que he hecho en mi camino Más de lo que habrá Hoy, tal vez Hoy, tal vez